Sí, primero condenar la barbarie, el vandalismo, me parece que no tiene absolutamente nada que ver con una defensa de los derechos de los trabajadores, es más, le hace un flaco favor a los derechos de los trabajadores este tipo de modalidades. Y respecto del reclamo de Citraí, nos hemos mandado una lluvia de cartas documentos donde claramente lo que nosotros decimos, y lo vamos a seguir sosteniendo porque es así, la 23.551 que es la ley de asociaciones sindicales establece claramente que el único que tiene la competencia exclusiva y excluyente para otorgar reconocimientos, para otorgar personería, para definir los ámbitos de actuación territorial o personal de las distintas asociaciones sindicales es el Ministerio de Trabajo de Seduría Social de la Nación. La Secretaría de Estado de Trabajo Rionegrina no tiene ninguna facultad al respecto, se lo hemos dicho hasta el hartazgo, a Citraí no lo entiende o me parece que acá no lo quiere entender, hay otros condimentos, pero independientemente de eso, porque así me lo ha pedido el Gobernador, nosotros somos una Secretaría de Trabajo de puertas abiertas, hemos recibido absolutamente a todos los sindicatos y a todos los gremios, pero en la medida que Citraí siga haciendo este tipo de actos u ochos vandálicos que generan zozobra, que generan temor, ayer estuvo a punto de prenderse íntegra la Casa de Gobierno de Rionero, que es de todos los rionegrinos, nosotros no los vamos a recibir, bajo estas prácticas vamos a ser inflexibles y vamos a dar una muestra de ello. Nosotros con ATE, el gobierno con ATE tenía una relación muy conflictiva, porque ATE tenía la práctica del vandalismo, de la ocupación de espacios públicos y hemos retomado la senda del diálogo, hemos realizado una agenda muy amplia de trabajo permanente, con una mesa de trabajo permanente donde no solamente los he recibido yo, sino también los ha recibido el Ministro de Salud, casualmente el día de la fecha lo va a recibir en la Secretaría de Trabajo el Ministro de Desarrollo Social, Fabián Gali, la semana que viene tiene una agenda con la Ministra de Educación. En definitiva, si hay respeto, si hay madurez, la posibilidad de trabajar desde el diálogo con el gobierno va a estar siempre presente. Ahora, si caemos en el vandalismo, en los destrozos y en el causar zozobra, no hay ninguna posibilidad alguna. ¿El gobierno hará alguna denuncia ante este hecho? Bueno, se está evaluando porque realmente ayer se vivieron momentos de mucho temor a men de los destrozos que se provocaron en la Casa de Gobierno.